Música Hola yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este video donde vamos a estar hablando de la marca Raquel que tiene chicas unos polvos iluminadores y bronceadores espectaculares así que estoy segura que ustedes no se los van a querer perder no se muevan de aquí porque les voy a mostrar todo lo que ellos me mandaron quiero que sepan que para quien interese este labial también es de Raquel el tono es el número 7 capricho y pues viene así en barra es semi mate y huele delicioso huele como a manteca de carité pues a mi me gusta el olor entonces pues no se pero es un vino quinto precioso lo pueden ver y listos empecemos con el video hace unos días aquí en el canal hice un en vivo una transmisión en directo donde estuve maquillándome y usando productos de Raquel Cosméticos todo así que las chicas que estuvieron allí y quienes han pasado por el video pudieron ver y notar como son los productos pero aquí quiero mostrarles como más detalladamente porque normalmente en las transmisiones no hay el 100% de nitidez que hay con un video entonces pues es importante ser claros y mostrar las cosas como son cierto sin embargo si quieren y tienen curiosidad y tienen tiempo porque las transmisiones en directo son bastante largas entonces les invito a pasarse por ese video al final de este video les voy a dejar para que con un solo click vayan a esa transmisión en caso de que la quieran ver bueno tengo aquí cuatro polvos de Raquel el primero es este que es un bronceador este bronceador la verdad es un polvo divino 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 o sea es divino tiene trigo y avena o está hecho a base de trigo y avena creo que este bronceador me lo pondría de día de noche a media tarde a media mañana es excelente y me encantó la duración en la piel de verdad me dura más de seis horas y eso que tengo piel mixta entonces fantástico el siguiente polvo es este que es un polvo suelto mineral dice ultra gold y cuando tú lo ves realmente parece un polvo blanco este es en el tono ultra gold número 4 al aplicarlo sobre la piel queda ultra gold así tal cual como lo dice el nombre queda súper dorado y se ve divino también es a base de trigo y avena el siguiente es este tiene súper grande el frasquito y es el tono 1 luminoso es un polvo suelto con preservantes naturales antioxidantes y emolientes también a base de trigo y avena y es un polvo iluminador precioso se parece mucho físicamente al palpar el polvo al polvo ultra gold pero no es exactamente igual este es como más tipo perla es muy lindo y por último tengo para mostrarles este que también es en un empaque grande es el polvo número 2 luminoso polvo luminoso mineral con trigo y avena este polvo tiene un color como bronce como un poco rosa con shimmel bueno es súper súper lindo ustedes me dirán porque ustedes los están viendo así que díganme si no son espectaculares para mí han sido fantásticos y la duración ha sido excelente entonces estoy súper encantada con ellos chicas esos son divinos y creo yo que la mejor forma para mostrarles a ustedes era en el brazo porque si me pongo a ponérmelo en el rostro como que de pronto si se aprecia pero no me voy a poder poner los cuatro colores al tiempo entonces va a ser como no sé me encantaron me encantaron me encantaron así que súper recomendados y pues obviamente los vamos a estar usando después en maquillajes que hagamos yo les voy a ir mostrando y ahí pues ya los vamos como viendo pero si quería como hacerles el swash que creo que es muy importante o cuando yo veo videos de productos me encanta que hagan el swash me parece que es mucho más chévere verlo así en piel no tanto en maquillaje porque a veces pues uno hace así y si se ve pero no tanto así que espero que les haya agradado esto espero que disfruten esta reseña y otras que les voy a dejar por este lado cuídense mucho que dios las bendiga recuerden que no estamos solitas tenemos un creador que nos defiende y nos llena el corazón de amor besitos y abrazos chau chau